El Banco viene apoyando al área metropolitana de Salta para mejorar su calidad de vida a través de dos programas, el programa de mejoramiento de barrios y el programa de desarrollo de áreas metropolitanas. Se dio una sinergia muy linda a través de dos proyectos de parques que buscan la integración metropolitana, el Parque de la Familia en el sur de la ciudad y el Parque Bicentenario hacia el norte. Ambos parques están a cargo de la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, que es una entidad provincial que se encarga de gestionar y mantener los dos parques. Esta unidad de coordinación nace por el programa de áreas metropolitanas, cuyo objetivo es generar mecanismos de coordinación metropolitana para mejorar los servicios urbanos. La Unidad Coordinadora de Parques Urbanos es una entidad innovadora que ayuda a mantener los parques y a hacer su gestión y a lo largo le da sostenibilidad a las inversiones. Soy Mariana Prone, soy la administradora de la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, administro el Parque del Bicentenario y Parque de la Familia en la provincia de Salta. El parque se creó gracias al programa Dami, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Formó parte de la primera etapa de inversión de este parque, que está al servicio de los ciudadanos y que se pudo hacer gracias a este aporte económico. Hola, mi nombre es Edmundo Quero, soy jubilado. Este parque nos trae la naturaleza a la puerta del barrio donde uno vive. Soy Ignacio Raciopi, soy secretario de financiamiento de la provincia de Salta. Hoy estamos acá en el Parque Bicentenario. Esta obra, además de ser muy importante desde el punto de vista estético, también cumple una función de prevención de crecidas en épocas estivales, con lo cual en las últimas grandes lluvias que tuvimos en la provincia se ha visto el excelente estado y el excelente resultado de esta obra. Hemos realizado obras de ciclovías que unen distintos municipios con el Parque del Bicentenario, porque el parque no solamente lo disfrutan los ciudadanos de las ciudades altas, sino también de los municipios vecinos. Es un parque metropolitano. Hola, mi nombre es Javier Fernández, soy coordinador del Parque de la Familia. Vecino de la zona, de esta gran barriada que tiene la ciudad de Salta, no contaba con un espacio de uso público, un lugar para el encuentro. Esta obra consta de 8 hectáreas de espacio público, con plazas para los emprendedores, plaza cultural y lo que nos viene a permitir es traerle a todos estos vecinos un sitio donde puedan desarrollarse, como es el caso de los que hoy por hoy tienen un puesto artesanal y un puesto gastronómico, lo que nació como un sueño, como un proyecto en un papel, que nos permitió que la esperanza de los vecinos de la zona cambiara. La realidad es completamente distinta hoy a lo que era antes que existiera el Parque de la Familia. Mi nombre es Zaira, trabajo en el Parque de la Familia, en el Paseo de las Delicias. Desde que estoy acá es como decirles mi sueño cumplido. Trabajo, me gusta lo que hago, estoy muy satisfecha, estoy muy agradecida porque el parque nos da más vida, el parque es algo que se necesitaba en esta zona, para los niños, para la juventud, para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.